Bienvenidos a este video sobre las mejores razas de perros para tener en casa. A la hora de elegir un perro como compañero de vida, es importante considerar su tamaño, personalidad y necesidades de ejercicio, entre otros factores. En este video, exploraremos algunas de las razas de perros más populares y adecuadas para vivir en un hogar, para que puedas tomar una decisión informada y encontrar el perro perfecto para ti y tu familia. Empecemos. Cuando se trata de elegir un perro para tener en casa, hay muchas cosas que considerar. No todas las razas de perros son iguales y algunas se adaptan mejor a la vida en un hogar que otras. En este video, hablaremos de algunas de las mejores razas de perros para tener en casa y exploraremos las razones detrás de su popularidad. En primer lugar, es importante considerar el tamaño del perro. Para las personas que viven en apartamentos o casas pequeñas, es posible que deseen un perro de menor tamaño, como un chihuahua, un bichón frisé o un caniche. Estas razas son conocidas por ser amigables, inteligentes y no requieren mucho espacio para moverse. Sin embargo, si tienes un hogar más grande y tienes espacio suficiente para un perro más grande, hay muchas otras opciones a considerar. Los Golden Retrievers son una raza popular debido a su naturaleza amorosa y amistosa, mientras que los Labradores son conocidos por su inteligencia y habilidad para ser entrenados. Los Bulldogs franceses también son una opción popular debido a su personalidad cómica y su adaptabilidad a los ambientes interiores. Al elegir una raza de perro, también es importante considerar sus necesidades de ejercicio. Algunas razas son más activas que otras y necesitan mucho tiempo al aire libre para correr y jugar. Los Border Collies, por ejemplo, son conocidos por su energía y su necesidad de ejercicio regular. Los perros de caza como los Pointers y los Ethers también son razas activas que necesitan un dueño comprometido con brindarle suficiente tiempo de juego y ejercicio. Finalmente, es importante recordar que cada perro es único, independientemente de su raza. Incluso dentro de una raza, cada perro tendrá su propia personalidad y temperamento. Es importante tomar el tiempo para conocer a tu perro y desarrollar una relación con él o ella. Al hacerlo, puedes asegurarte de que tu perro sea un miembro querido y valioso de tu hogar. Y hasta aquí llega este video sobre las mejores razas de perros para tener en casa. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre las diferentes razas de perros y las características que las hacen, adecuadas para vivir en un hogar. Recuerda que, aunque elegir la raza de perro adecuada es importante, cada perro es único y merece amor y atención. Si estás pensando en adoptar un perro, asegúrate de hacer tu investigación y encontrar el perro perfecto para ti y tu familia. Si te ha gustado este video, no dudes en dejar un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para recibir más videos como este. Gracias por ver.